Y el Tomarreto inicia en 3, 2, 1. Tomarreto, vamos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Señoras y señores, están todos bailando en el escenario, déjátelo. ¡Es de Houston, Texas! Ahí va, ahí va. ¡Abrazo! ¡Báilele, báilele! ¡Abrazo de tres! ¡Abrazo de tres! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ok, aquí sobran dos personas. Aquí está el problema. Ok, muy bien. Todos tienen tres en su grupo. Guardia, ¿qué pasó, guardia? Ok, somos como cuatro, pero somos tres. Ok, muy bien, seguimos bailando. ¡Música! ¡Eh, eh, 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 eh! Aquí son nuestros amigos, Corsesilla de Mission, bailando en el Tomarreto. ¡Tiempo! ¡Abrazo de cinco! ¡Abrazo de cinco personas! ¡Tiempo! Dos, cuatro, seis. ¿A quién vamos a eliminar, Mayito? ¡Ojitos, porque llegó tarde! Yo me quiero salir. Ok, ojitos. ¡Ah! Están eliminados todos ustedes. ¿Por qué? ¿Los dejó morir, mi amiga? ¿Están ojitos aquí? Y yo ya había perdido. Y, ojitos, ya lo habías corrido, entonces están todos... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No le han salido bien las cuentas! ¿Sabes qué? ¿Por qué le haces caso, ojitos? ¡No le han salido bien las cuentas! ¡No le han salido bien las cuentas! Es que se dice de tres es todo. Si cinco también... Bueno, nadie perdió. Nadie perdió. Tomato. That is Trump. Y es que llegó en un pon... Es Trump, es trampa. Es trampa, se dice, no Trump. Yo tampoco... No, sister, fuiste por... ¡Seguimos bailando! ¡Música! ¡Ándale de las tuyas, Mayito! ¡Para que te fueras de la macro! ¡Bien! Para el día de hoy... ¡Abrazo de dos! ¡Abrazo de dos! ¡Dos personas! ¡Dos! ¡Tiempo! ¡Allá está el problema! ¡Mallito está eliminado! ¡Ya te había abrazado! ¡Ah, muy bien! ¡Siguen jugando! En esta sí eliminamos a muchos. ¡Música! ¡Vamos a bailar! Así bailan nuestras amigas en Houston. ¡Abrazo de ocho! ¡Abrazo de ocho, personas! ¡Abrazo de ocho! ¡Tiempo! 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 Vamos a ver a quién le falta, a quién le sobra el integrante. El guardia se está peleando por él. Muy bien. Vamos a contar. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. ¡Bien! Este grupo está completo. ¡Este grupo está completo! ¡Woohoo! Este grupo está completo. Ya no está completo. ¡Todos ustedes están eliminadas! ¿Pero por qué? Fuimos los primeros con nosotros. ¡Todos ustedes están eliminadas! ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias por participar. ¡Fuera! ¡Fuera! Música, seguimos bailando. ¡Fuera! Seguimos bailando. ¡Fuera! Abrazo de cuatro. Abrazo de cuatro. ¡Yo no puedo! ¡Tiempo! Estás eliminada. Mejor el concurso de las moscas. Solamente quedan ocho participantes. Aquí están los jugadores. Seguimos bailando. Música. Abrazo de cinco. Abrazo de cinco. Cinco personas. ¡Tiempo! Ok, Mayito, creo que eres eliminado junto con Gabriela, mi amiga, Stephanie y Russo. Pero ¿por qué? Ya están eliminados. ¡Fuera! Yo junté esa bolita, Tomato. ¡Fuera! Vamos para allá. Solamente quedan cinco participantes. ¡Música! ¡Vamos a bailar! Ahí está el guardia, increíblemente el guardia. Está en la final junto con Snoopy. Abrazo de dos. Abrazo de dos. Abrazo de dos. ¡Ah! El guardia perdió. Mejor eso voy a echar de las moscas. Vamos a bailar. ¡Música! ¡Vamos! ¡Sómenos! ¡Moscas, traes en tu alrededor! ¡Mégate! Son cuatro finalistas. ¡Cuatro finalistas! ¡Quieres poner! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sola, sola! ¡Suelta, suelta! ¡De la panza, de la panza! ¡Abrazo de tres! ¡Abrazo de tres! ¡Ay! La mamá del guardia perdió. ¡Mamá, guardia perdió! ¡Váyase con su hijo! ¡Muy bien! ¡Mamá, qué? ¡Música! ¡Vamos! ¡A bailar! Ahí están los tres finalistas. ¿Quién va a ganar? Son dos chicas guapas de Houston contra Snoopy. ¡Y así grita Houston el día de hoy! ¡Eh, eh, eh! ¡Abrazo de dos! ¡Abrazo de dos! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Salió ganona! ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Tenemos una ganadora! Tú también eres parte del ganador. Espérame, espérame, espérame. No puede ser porque hizo tramposadas ella. ¿No lo hizo tramposadas? Porque yo la abracé una vez y se fue corriendo con Snoopy y me dejó solo. Eso se llama juventud. ¿Prefirió irse con Snoopy? Pues sí, ahí se lleva. ¡Señoros y señores! ¡Esquipa a cantar el día de hoy! ¡Y aquí el Salvecho!